Giro Domingo Pepo nuevamente acompañando lo que tiene que ver con las iniciativas de la Casa de Altos Estudios, en este caso participando aquí en la Facultad de Ingeniería, una importante jornada. Así es, una presentación de concursos de proyectos que fue presentado por el Ministerio de Educación de Nación a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, concretamente la Facultad de Ingeniería, a la cual fui invitado a participar, donde se pueden participar en distintos proyectos de innovación, de desarrollo tecnológico con distintas tipologías que tienden a generar básicamente una apertura desde la universidad hacia los sectores privados e institucionales en proyectos que mejoren, que generen por un lado relación directa con lo que se está haciendo y que contribuyan al crecimiento y al desarrollo de la provincia, concretamente con este sentido que tiene hoy la universidad y la política universitaria nacional de una fuerte inserción de la universidad en las actividades de la economía de una provincia o de una región o de un lugar. Y en ese marco apunta a esto, habiendo una línea de presentación directamente que está relacionada con el tema de vivienda, al cual seguramente vamos a investigar y ver si es posible y atiende a nuestras demandas para poder hacer la presentación, porque contribuiría sustancialmente a fortalecer toda esta política de vivienda que llevamos adelante desde una participación desde las casas de altos estudios como son las universidades. La verdad que muy buena información, muy buena jornada y esto de valorar el rol universitario desde apertura hacia la comunidad, hacia su entorno, hacia fortalecer desde la pata del conocimiento con los recursos que tiene en todo un proceso de crecimiento que tiene nuestra provincia, nuestra región y por supuesto nuestro país. José Basterra, decano de la Facultad de Ingeniería, ha participado en la presentación de proyectos aquí en la Facultad. Bueno, realmente una alegría y realmente un logro que puedan venir de la Secretaría Política Universitaria a presentar estos proyectos que realmente, como lo dijeron los disertantes, tanto Pablo como Emanuel que vinieron a disertar, realmente nos acerca muchísimo a la comunidad, a los proyectos de la comunidad, a la problemática que hay en la comunidad. Nosotros como universidad estamos, y como facultad fundamentalmente estamos muy comprometidos socialmente, es uno de los ejes que estamos trabajando mucho con nuestros graduados, con nuestros profesionales, con nuestros alumnos, por lo cual este tipo de proyectos de financiamiento hacen que, digamos, podamos trabajar con cierta tranquilidad y apoyados también por el Ministerio de Educación que es fundamental para nosotros. También recibiendo el acompañamiento del ingeniero Domingo Pepo, presidente del Instituto de Vivienda, con quien se llevan adelante una serie de convenios de pasantías también, ¿no? Exactamente, con el Instituto de Vivienda nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. El ingeniero Pepo es un hijo de nuestra facultad, o sea que también nos une no solamente el instituto, sino que a él también un amor particular por la facultad, con lo cual estos convenios y aparte estos tipos de proyectos de financiamiento también pueden mejorar técnicamente muchas actividades, podemos hacer investigación para el Instituto de Vivienda, lo cual va a ser siempre en el mejoramiento de calidad de vida, en el mejoramiento de la construcción, así que realmente tanto el apoyo y poder trabajar con tanta libertad y en forma tan mancomuna con el Instituto de Vivienda nos viene muy bien a la facultad.